Depósitos Ya pasaron dos meses y tampoco obtienen explicación del retraso. Más de un mes de retraso en los depósitos presentan los programas de ayuda social, como 68 y más, Prospera y Oportunidades, sin que los beneficiarios reciban alguna explicación a pesar de acercarse a las oficinas. Entrevistados se dijeron sorprendidos ya que nadie les dice cuál es el motivo por qué han dejado de recibir las ayudas. Hemos buscado a las personas responsables, quienes nos atendían hasta hace unos meses, pero muchos de ellos ya no laboran en las oficinas de Prospera, comentaron Juana y Guadalupe Barranco. Por su parte Erick González dijo que desde febrero no nos han depositado, no habíamos tenido esta situación antes, ignoramos a qué se deba. Añadió que contaban con ese dinero ya que para ellas en verdad es una ayuda para la alimentación y gastos escolares de sus hijos. Los programas federales de apoyo a las familias, para la educación y alimentación comúnmente conocido como Prospera, y el beneficio otorgado a los adultos 65 y más, ahora 68 y más, desde el mes de febrero han presentado irregularidades. Diariamente decenas de personas acuden a las instituciones bancarias donde les realizaban los depósitos, sin embargo el resultado es el mismo casi dos meses que no depositan, expresaron con desencanto. Entre los beneficiarios del programa Prospera se encuentran más de 17 mil mujeres embarazadas y en lactancia, así como 98 mil 370 familias indígenas en todo el estado de Hidalgo.